Estamos con los aprontes de la mañana, inesperado, pasó 633, dos quintos, poniendo punto final a su entrenamiento, mereció el amplio favoritismo de la prensa especializada, le dio 17 votos contra 2 de Mister Leguía, y ahí lo vemos finalizando ya su entrenamiento, no es que hubo un requerimiento absoluto, ni mucho menos, ahí lo está acompañando Carlos Trujillo. Vamos ahora con Mister Leguía, del partidor eléctrico, lo que evidentemente resulta sintomático, la idea es tomar la punta, porque esa es la primera pregunta que uno se debe hacer para el clásico, quién es el puntero, ambos son ligeros, para mí más motor tiene el caballo de Juan Suárez, en este caso inesperado, pero no sé si acaso vaya la punta, por ahí se coloca detrás de Mister Leguía, que pasó 34, cuatro quintos, muy bien los 600 del partidor eléctrico. Le sacaron filo, vamos con el armenio, como para seguir relativamente cerca, el armenio podría estar aprovechando un desarrollo que finalmente le sea favorable, pasó 600 en 37, como se ve, no le colocaron montura, trabajó en pelo, lindo clásico, y evidentemente hay una expectativa justificadísima. El otro participante es Romeo, que está pasando por gran momento. Vamos con Don Juan, Don Juan es el favorito en el clásico, desde Corre Sábado, en la primera, mereció 15 votos contra 4 el Chirimoya, es decir, el Chirimoya le concede la revancha, 422 clavados, se entiende que está más puesto, que tiene un margen para mejorar, en razón de ello, el periodismo especializado le ha dado el favoritismo. 1.300 de la distancia, bonita carrera, vamos a ver, hay que quedar temprano el sábado, sí o sí. Estamos con Romeo, a propósito, ¿no? Romeo que corre el clásico, Romeo que anda bien, Romeo que viene de atrás, Romeo que va a especular, 39 con 11. Romeo con la monta de Brandon Tapara, está pasando por muy buen momento y silenciosamente está haciendo las cosas bien. Bien, estamos con Dadi Bosa, Dadi Bosa que se alista para reaparecer, pasó 742 con 12 de recta, ¿no? Trabajó de recta, la están cuidando. Llevo a Liviana y Ligera que seguramente ya está para reaparecer, ¿no? Entiendo que con poquito se va a poner, ¿no? La tiene Roberto Salas. Y hay que tomar en cuenta cuando la vean inscrita porque está baja en la tabla. Seguimos entonces, estamos con Kingdom Road. Kingdom Road pasó 739.4 con final de 11.2. Hay que recordar, estamos viendo Kingdom Road, que remata mañana miércoles el Aras Los Eucaliptos, productos de meses, yeguas de cría, yeguas madre, ¿no? Y 3 en 1 también. Hay 2 yeguas que van con cría al pie. Igua, que va a ser seguramente el alto precio y con ella se abre la venta. Estamos con Kun. Pasó 41.5 con 11.1.5. A propósito del remate, es una linda oportunidad para los propietarios. Saquen números y la verdad les puede convenir, ¿no? Y con la garantía que significa el Aras Los Eucaliptos, ¿no? Estamos con 1000 tickets a propósito del Aras Los Eucaliptos. 1000 en 1, 3, 3 quintos, 38 y 12 un quinto. ¿Cómo que todavía le falta un poquito? Seguramente le va a caer bien un partidor, ¿no? Vamos con más. Estamos con Reina del Nilo, que viene de ganarla. Aceptó el descanso, le gustó y ganó bien. Reina del Nilo pasó 1100 en 1, 7. Lo que nos recuerda que los pupilos de Arraja andan bien, ¿no? Ganando constantemente. 37 para los últimos 600 y esos últimos 200 los remató en 11, 3 quintos. Tenemos carreras de jueves a domingo, 7 el jueves, 7 el viernes, 11 el sábado, 12 el domingo. Vamos con Shangai Lili, 742 con 12. El mejor pozo de la semana, la 4 última el domingo. Hay 60.000 de premio garantizado, ¿ah? 60.000 para las 4 últimas del domingo. Felicitar a don Álvaro Luzioni, flamante presidente de la Asociación de Creadores de Caballos de Carrera del Perú desde hoy. Andrés Bézola es su vicepresidente. Lo que nos recuerda que la entrega de los Profesos Postín va a ser el próximo miércoles. Ya estaremos ampliando. Y con Supercluster finalizamos. Como está de favorito, el primer jueves, si no me equivoco, pasó 400 metros con Víctor Fernández, que está muy trabajador, en 21, 4 quintos. Y con esto vamos ya cerrando lo que respecta o lo que concierne a ejercicios de la mañana.